Ok, estoy muy complecido de compartir con ustedes el tema del día de hoy que como comentaba hace un minuto, hablaremos acerca del gestor de accesos del fabricante de la casa de desarrollo Manage Engine, en este caso el producto se llama Password Manager Me presento, soy Erick Ocampo, ingeniero de proyectos en Ingeniería DRIG Vamos a platicar un poquito acerca de lo que es la gestión de accesos A lo largo de nuestra vida nos hemos visto la necesidad de recordar distintas contraseñas de acceso tales como el caso de consultar nuestro saldo telefónico, ingresar a nuestros estados de cuenta bancarios o inclusive para abrir un pasadizo secreto, el famoso ábrete sésamo Bien, al recordar cada una de estas contraseñas o el poder recordarlas se ha vuelto todo un reto y hemos tenido que idear de alguna manera para poder gestionarlas Las soluciones que hemos adoptado no siempre son seguras, fáciles de utilizar o inclusive no se pueden compartir Entonces vamos a ver como podemos mitigar todo esto como vamos a poder gestionarlas de manera correcta, compartirlas y ante todo, como ser seguras Si hablamos acerca de la gestión de contraseñas en el ámbito laboral buscamos una solución que cumpla por lo menos con las siguientes funciones Una es la centralización de contraseñas Actualmente, nosotros almacenamos estas contraseñas a lo mejor en una hoja de texto Después la almacenamos en un post-it Y bueno, al punto al que quiero llegar es que en ocasiones ya no sabemos en donde dejamos la contraseña para el acceso a un recurso a una página web, a un servidor, a un switch Todo eso se pierde El compartirlas, de igual manera, es tan difícil sabiendo que no estamos ni siquiera cumpliendo el primer punto de las funciones que debe de tener una gestión de contraseñas la cual es la centralización, entonces compartirlo Si ni siquiera yo puedo encontrar esa contraseña mucho menos la voy a poder compartir Otra manera, otra función que debe de cumplir la solución es el control de acceso Muy bien, imaginemos que logramos encontrar esa contraseña Vamos a compartirla con alguno de nuestros compañeros para que pueda ingresar al recurso Sin embargo, nosotros no sabemos a qué otras personas se va a estar compartiendo esa contraseña Por último, una de las funciones más importantes es que el almacenar todas esas contraseñas toda esa gestión, sea de manera segura Vamos a algunos enfoques tradicionales al momento de gestionar estas contraseñas El primero vamos a ver es el almacenamiento Bien, no tenemos todavía una herramienta de gestión de contraseñas donde almacenamos las mismas lo podemos hacer en notas adhesivas Sin embargo, estas notas adhesivas están a la vista de todos En ocasiones he ido a realizar implementaciones en sitio a ciertas empresas en donde cada una de las contraseñas cada una de las IPs de los recursos se encuentran pegadas directamente en la pantalla del monitor Entonces, ya no estamos cumpliendo con una de las funciones la cual es que sea sobre todo seguro No hay nada de seguro en una nota adhesiva que tenga información valiosa como lo es el acceso a nuestros recursos Otro método de almacenamiento son los archivos de textos Estos, bueno, ya no están a la vista de todos Sin embargo, pueden ser hackeados pueden extraer esa información y bueno, tendrían todo el acceso a nuestra infraestructura Entonces, de igual manera no se está cumpliendo una de las funciones el cual es ser segura Otro método de almacenamiento son las planillas de cálculo una hoja de Excel al igual que los archivos de texto pueden ser extraídas todas esas contraseñas si logramos compartirlos si es posible podemos enviarlo por correo electrónico sin embargo, la persona tercera es a la cual estamos compartiendo estas contraseñas no sabemos a quién más se las va a estar compartiendo Otro método que tratamos de mitigar bueno, ya lo que era la vulnerabilidad de notas adhesivas de los POSIT archivos de texto o planillas de cálculo son los scripts o aplicaciones poco confiables Ok, tenemos un script ese script inclusive tiene una contraseña para que nosotros podamos ingresar bien, ya tenemos la seguridad sin embargo, no estamos cumpliendo con otra función la cual es el control de acceso una vez que yo ingreso puedo compartir esa contraseña sin embargo, vuelvo al mismo punto no sabemos que esas personas a quién más va a estar compartiendo esas contraseñas con esto dicho ya no se cumple otra de las funcionalidades el cual es el control de acceso bien, ahora vamos a hablar de los accesos bien, no tenemos control de los administradores no tenemos control sobre de las cuentas privilegiadas no sabemos a qué recursos están siendo conectados esto si lo traducimos es no tenemos una auditoría que nos diga a qué recursos están asociadas ciertas contraseñas si es que en este momento se está llevando a cabo una sesión toda esa visibilidad se pierde nosotros podemos compartir las contraseñas a demanda esas contraseñas esas compartidas a demanda nosotros podemos gestionarlas con Password Manager debido a que cuenta con un control de acceso es decir si nosotros configuramos un control de acceso hacia algún recurso dígase un switch un dispositivo de Windows un dispositivo Linux o inclusive una aplicación de SQL otros podemos configurar un control de acceso para que envíe una aprobación antes de que sea mostrada la contraseña o antes de que nosotros habilitemos el inicio de sesión sobre de ese recurso bien, otra de las vulnerabilidades que vamos a encontrar si no contamos con una gestión de acceso con seguridad es la distribución sin fin una persona puede compartir a varias al final del día no se lleva un control de cuantas personas cuantas áreas cuentan con esa contraseña haciéndolo muy vulnerable vamos a pasar a ver una demostración de como Password Manager nos va a apoyar a cumplir cada una de estas funciones centralización de contraseñas el control de acceso el poder compartirla de manera muy sencilla y sobre todo segura voy a hacer un cambio vamos a ingresar a lo que es la interfaz del aplicativo para eso lo tengo en la parte de aquí atrás y lo primero que me voy a encontrar va a ser un Dashboard que es muy intuitivo desde aquí vamos a poder ver el total de recursos Password que estamos nosotros compartiendo y también el Compliance si es que estamos cumpliendo con esas contraseñas con su complejidad es decir nosotros podemos tener una personalización de políticas de contraseñas para hacerlas inclusive más complejas nosotros podemos decirle si es que forzosamente debe de tener uppercase si es que forzosamente debe de tener un length o un número de caracteres mínimo o máximo bien sobre de esas políticas desde aquí nosotros vamos a saber si se están cumpliendo o no esas contraseñas bien ahora voy a pasar a la parte de recursos en la parte de recursos es donde vamos a estar viendo el listado de todos nuestros recursos y cuentas que están asociadas al mismo esta gestión va a ser muy sencilla ya que la herramienta también puede agrupar esos recursos nosotros podemos tener grupos esos grupos ya pueden ser a lo mejor el servicio como tal puede ser el sitio puede tener subgrupos inclusive para una gestión más sencilla por ejemplo yo aquí tengo distintos grupos de base de datos de sitios o inclusive un grupo por default que me va a mostrar todos mis recursos desde aquí yo puedo ver el nombre del recurso con el cual yo lo di de alta ingresar a él y poder visualizar todas las cuentas que están asociadas al mismo esta cuenta puede ser compartida con algún otro usuario que utilice password manager es tan fácil como dar clic en las acciones compartir con un usuario y garantizarle el acceso desde aquí nosotros tenemos dos opciones únicamente poder ver ese password o inclusive pasar a modificar ese password una vez garantizado el acceso con este usuario el usuario al que se lo compartimos puede ingresar a password manager y desde ahí conectarse a este recurso recordemos que lo hicimos únicamente sobre de una cuenta si tuviéramos 5 o 7 o 10 cuentas podemos manejar sobre cada cuenta a quien se la vamos a estar compartiendo caso contrario queremos compartirle todas las cuentas es decir todo el recurso a un usuario también podemos nosotros pasar a realizarlo de igual manera simplemente voy a dar clic sobre de las acciones sobre del recurso ya no sobre de la cuenta y pasar a compartirla ya sea con un usuario o con todo un grupo de usuarios vamos a dar clic en compartir un usuario vamos a garantizar el acceso a estos dos usuarios para que ellos puedan tomar el control remoto de este recurso con cualquiera de las cuentas que tenga configuradas si yo ingreso a ver una cuenta configurada de este recurso voy a poder visualizar su contraseña esto a lo mejor no es lo que buscamos únicamente buscamos que tenga un control de acceso en el cual ellos tengan que pedirme el acceso que no vean la contraseña pero que si se puedan conectar bueno les platico esa parte también es configurable que únicamente puedan tener visibilidad sobre del recurso y puedan realizar conexiones remotas directamente dentro de password manager sin la necesidad de saberse la contraseña esa parte también se puede configurar lo que voy a hacer enseguida es pasar a configurar un control de acceso voy a dar clic sobre el grupo de CDMX imaginándome que alguien me solicitó el acceso al servidor de Linux para esto va a tener que enviarme una aprobación yo puedo seleccionar a qué personas se le va a estar enviando esa aprobación a la persona que se le envía esa notificación puede aceptar o rechazar esa conexión simplemente damos clic sobre de las acciones del recurso y configuramos el control de acceso desde aquí es donde yo voy a poder seleccionar al usuario o a los usuarios que deben de aprobar el acceso a este recurso inclusive yo tengo opción de decirle cuánto tiempo va a estar dentro de este recurso es decir en una sesión remota dentro de Password Manager también puede excluir a usuarios para que no puedan ellos enviar aprobaciones o inclusive configurar una autoaprobación dependiendo el horario a lo mejor yo no me encuentro disponible porque voy a estar en una reunión voy a necesitar que todos los accesos que se envíen a este recurso se autoaprueben así de sencillo es la configuración de un control acceso sin siquiera saber la contraseña vamos a cancelar ahora lo que voy a hacer una vez que tengo configurado el acceso al control voy a ir a realizar una sesión remota para eso yo tengo el módulo de conexiones y en la parte de abajo tengo todos mis grupos configurados bien voy a realizar una conexión hacia un servidor de windows vamos a realizar clic sobre de este recurso y utilizar cierta cuenta para su conexión cualquier movimiento que yo esté realizando esta conexión la estamos realizando sobre de password manager no abrí ningún RDP de windows o de mac nada por el estilo todo se está realizando a través del navegador gracias a la tecnología de html5 cualquier movimiento que yo realice sobre de este servidor también va a ser auditable esto se puede guardar en un video ahorita vamos a ir a ver la auditoría y ver cada movimiento que hizo este usuario una vez que estaba dentro de la sesión que otorgamos a este recurso bien eso es hablando de servidores windows que pasa con servidores linux vamos a realizar también su conexión todo lo estamos realizando a través del aplicativo no ha abierto ningún puri no ha abierto ninguna sesión de ssh a través de la terminal de mac nada todo lo estoy haciendo a través de password manager inclusive dentro de esta sesión nosotros como administradores vamos a poder unirnos a la misma para poder observar que es lo que están realizando los usuarios a los cuales compartimos el acceso de igual manera al igual que en windows se va a estar auditando todo lo que se realizó dentro de esta conexión de linux muy bien ese fue un ejemplo de linux y de windows que pasa ahora con los aplicativos vamos a ir a ver en base de datos una conexión de sql de igual manera voy a escoger la cuenta con la cual me voy a conectar voy a seleccionar la base de datos a la cual voy a lanzar consultas o algún insert o cualquier tipo de movimiento que vaya a realizar sobre de la misma y así de sencillo puedo realizar ahora mis consultas de igual manera va a poder auditar todo lo que se realizó dentro de esta base de datos vuelvo a decirlo todo lo estamos lanzando dentro de password manager yo no estoy abriendo ningún otro aplicativo bien ya hicimos la prueba con linux con linux con sql ahora vamos a hacer una prueba sobre de una de un website hay ocasiones en el que nos tenemos que loggear a ciertas interfaces web y no tenemos un control o una gestión total del usuario o contraseña para esas cuentas de sitio web bien pues dentro de password manager ya nosotros también vamos a poder gestionarlas y desde aquí mandar a iniciar sesión sobre de las mismas por ejemplo yo aquí tengo un sitio llamado services plus voy a ingresar a ver este recurso y voy a abrir una conexión que en sí es abrir esta url dentro del navegador pero aquí a diferencia de otros que únicamente hacen la redirección desde aquí ya no tengo que pasar al usuario y contraseña ¿por qué? porque ya lo tiene almacenado password manager entonces si se dan cuenta yo ya ingresé a este aplicativo llamado services plus de igual manera de la familia manage engine pero no me pidió ningún usuario ninguna contraseña y de igual manera nosotros podemos pasar a compartirlo con un control access a cualquiera de los usuarios de password manager bien todas estas son cuentas privilegiadas a lo mejor yo tengo que compartirlas con los dueños de infraestructura con desarrollo con bases de datos sin embargo ¿qué pasa si nosotros también queremos gestionar nuestras contraseñas personales? no sé a lo mejor mi cuenta bancaria también podemos hacerlo con password manager hacer un manejo de cuentas no privilegiadas sino de manera personal estas contraseñas bueno no se van a poder compartir pero si las voy a poder almacenar yo dentro de mi perfil de password manager para eso vamos a tener un double check con un passphrase para poder ingresar a las mismas si yo no conozco ese passphrase no voy a poder tener acceso a mis cuentas si se dan si se dan cuenta bueno estoy aquí dentro de mis web accounts yo desde aquí tengo almacenado mi contraseña tengo la url ok quiero ver la información de mi banco desde aquí yo también voy a tener esta información quiero ver la información de mis tarjetas de crédito quiero almacenar su información también puedo tenerla quiero tener a mis contactos a salvo ok también quiero gestionar lo que son mis redes sociales pero no hay ninguna categoría no hay ningún problema nosotros podemos crear nuevas categorías con los campos que queramos para poder almacenar también inclusive esas cuentas personales bien ahora me voy a ir a la parte de visibilidad vamos a ver que fue lo que realizaron todos esos usuarios que pudieron tener acceso a las contraseñas o directamente a los recursos que hicieron dentro de Windows que hicieron dentro de Windows que consultas enviaron en SQL bien nosotros vamos a tener visibilidad sobre todo eso gracias a que tenemos el módulo de auditoría en el módulo de auditoría lo primero que vamos a estar observando es a manera de texto a que recurso hubo una conexión que cuenta utilizaron cuando fue que se conectaron desde que dirección IP la hora el usuario que se conectó y la razón del por qué se han conectado bien ahora yo quiero ver un video de que fue lo que hicieron bueno no hay ningún problema podemos ir a las sesiones grabadas y desde aquí pasar a lanzar ese video aquí veo que hubo una conexión sobre este servidor Windows simplemente damos clic en reproducir y vamos a poder observar ahorita no estoy en la sesión remota estamos viendo que fue lo que realizó ese usuario dentro de la sesión a la cual tuvo acceso entonces yo ya puedo saber alguien eliminó algo sé que persona lo realizó y aquí tengo la evidencia de que fue lo que se hizo alguien a lo mejor hizo algún cambio en mi servidor Linux bien también voy a poder observarlo gracias a esta auditoría que guarda password manager eso es Windows vamos a salirnos voy a ver que hicieron en Linux de igual manera vamos a reproducir y aquí me va a estar guardando todos los config legs que se estuvieron enviando en la sesión que se abrió para Linux si se dan cuenta aquí están todo lo que nosotros lanzamos de igual manera para SQL simplemente reproducimos entonces con esto ya estamos cumpliendo inclusive la visibilidad sobre qué fue lo que se realizó sobre cada uno de estos recursos que dimos acceso a los usuarios finales bien ahora yo quiero obtener reportes de visibilidad estoy cumpliendo con mis contraseñas con las políticas que yo coloque cuáles son los recursos que yo tengo compartidos bien todo eso lo voy a poder saber gracias a los reportes con los cuales ya cuenta el aplicativo bien vamos a obtener un inventario de todas mis contraseñas puedo obtenerlo simplemente dando clic sobre el informe que quiero obtener de manera muy gráfica y tabular voy a tener toda esta información de las contraseñas o inclusive puedo pasar a exportarlo en un formato de XLS o PDF bien ahora vamos a ver cuáles son las estadísticas del control de acceso cuántas personas me han pedido acceso en este mes cuántos recursos tienen configurado este control de acceso a qué personas les estoy dando permiso de que puedan aprobar este control de acceso bien pues todas estas respuestas las voy a obtener con los reportes de Password Manager que ya vienen creados por default en la instalación del aplicativo bien ahora qué pasa si toda esta información de los recursos se pierde gracias a que el servidor no sé se apaga ya no vamos a tener acceso bien les comento la herramienta cuenta con un fail over con alta disponibilidad esta parte es posible configurarla por default la herramienta trae un heartbeat en el cual si uno de los servidores no responde puede hacer el cambio de manera automática al segundo servidor esto para garantizar la alta disponibilidad al acceso de los recursos bien entonces ahora a manera de resumen vamos a ver qué es lo que nos ofreció Password Manager ya con esta demostración con las funciones que les comentaba hace rato que buscamos en una herramienta de gestión de contraseñas bien en resumen vamos a tener el control centralizado como veíamos ese control centralizado de recursos inclusive nosotros podemos gestionarlo mediante grupos que esos grupos bueno pueden llamarse como mi sitio pueden llamarse como mi servicio pueden llamarse como mi área además esas áreas o esos grupos pueden tener subgrupos para poder tener un mejor gestión sobre de los recursos y contraseñas de los mismos la parte de la auditoría bien quién accedió a qué sistemas y además bien importante qué fue lo que realizó en mi ausencia control de accesos quién va a autorizar o quién va a aprobar el acceso a esos recursos o inclusive recordemos que podemos hacerlo por cuenta va a poder ver esa contraseña o únicamente ingresar al recurso desde Password Manager entonces estamos cumpliendo control de acceso inclusive con creces políticas podemos establecer políticas de las contraseñas lo que les comentaba hace un minuto nosotros podemos colocar una política llamada fuerte a lo mejor o contraseña fuerte y nosotros podemos decirle cuáles son los caracteres máximos que debe de cumplir si debe de tener una mayúscula una minúscula o inclusive un carácter especial esto ya gracias a los reportes a los dashboards que trae la herramienta yo voy a tener un compliance una visibilidad de todo lo que está pasando dentro de Password Manager bien por favor si me pudieran hacer llegar sus preguntas a través ya sea del chat o de Q&A de Webets las podemos resolver sin ningún tipo de problema ok me preguntan acerca de la base de datos con la cual se ejecuta Password Manager bien esta que vimos es con Postgres que ya viene con el Build es decir ya viene dentro del instalador de Password Manager tú ya no tienes que pagar ni un peso más por el backend de la base de datos pero también es posible configurarla en SQL entonces tú puedes tener SQL o inclusive Postgres bien en cuanto al tipo de descifrado bueno utiliza el Shadow 56 ok me preguntan que significa AMS Validity no sé en dónde lo pudiste ver no sé si me pudieras indicar pero al parecer AMS es el Annual Maintenance Support que nos da el aplicativo perdón la casa desarrolladora de Manage Engine si me pudieras decir en dónde se encuentra o dónde viste AMS Validity ok si hablamos acerca del tema del licenciamiento es eso es el Annual Maintenance Support ok ok qué versión de Padre Manage ya está corriendo la que utilicé para pruebas déjatelo con contacto bien estoy viéndolo ahí en pantalla es el Build 9800 es el Build más reciente bien en cuanto a tema de licenciamiento los costos si me pudieron ayudar enviándome un correo electrónico yo los puedo comunicar con el área correspondiente para que les entreguen una cotización más ad o a lo que requiere su organización ok bien me piden ahí compartir el web al final de cada sesión se sube a nuestro canal de YouTube nos pueden localizar como Ingeniería Drick y ahí van no únicamente a encontrar este web sino todos los que damos los días jueves o en ocasiones los días martes todos los encuentran en nuestro canal de YouTube como Ingeniería Ingeniería Drick o también me puedes enviar un correo electrónico lo estoy compartiendo ahí en pantalla y se los les comparto la exclusiva mucho antes de que se suba a YouTube bien me vuelven a preguntar acerca de los precios les comento si quieren me pueden enviar un correo electrónico ahí se los comparto en la pantalla y los puedo transferir con el área que les puede regalar una cotización más alta me piden más información acerca de las versiones de Password Manager se las comparto dentro del chat para que puedan visualizar cuáles son las diferencias dentro de cada edición y sepan bueno que es lo que se puede realizar dentro de cada una de ellas bien si ya no tenemos ninguna otra pregunta les recuerdo mi nombre es Érico Campo les deseo sigan pasando un excelente día hasta luego un excelente día que es lo que se puede te que es lo que se puede hacer Gracias por ver el video.